La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder. Reestablezcan. 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 Hola amigos, aquí estamos sirviendo a la humanidad nuevamente con todos ustedes, queridos oyentes hoy tenemos un programa especial porque vamos a celebrar el Plenilunio de Capricornio así que va a cambiar un poquito la dinámica del programa y esperemos que a ustedes les guste y al final vamos a meditar en la meditación mundial de Plenilunio de Capricornio así que los sumamos a todos para que se queden hasta el final que viene lo mejor les habla aquí Daniel desde Argentina y en nombre del equipo de Sirviendo a la Humanidad les damos la bienvenida a todos ya sea que estén ahora presentes en el chat por el reproductor o lo escuchen y lo vean en diferido son ahora las 13 horas y 9 minutos en Argentina y agradecemos a Radio Mantra FM que siempre nos permite estar en esta relación que ya lleva bastante tiempo con todos ustedes estamos ahí en Buenos Aires en la frecuencia de 91.9 pero ustedes saben que esta radio se escucha en todas partes del mundo siempre que tengamos una conexión a internet y todos ustedes los que están escribiendo en el chat de México, Venezuela, Chile, Colombia, España lo saben así que agradecemos a todos siempre los tenemos en cuenta aunque no los nombremos como antes y nos encanta que participen y que se sumen de los colaboradores habituales ya se encuentran alrededor de la mesa virtual de este estudio varios de los compañeros que hoy van a participar agradecemos al equipo de documentación que hoy no trabajó mucho porque no había que investigar mucho porque es el plenilunio y bueno, gracias a Daniel Pache de Carlos Casares que siempre anda con los videos no siempre nos acordamos de él pero él siempre está ahí trabajando firme y gracias a él mucho ustedes pueden ver los videos en YouTube gracias entonces, gracias a todos y bienvenidos y bueno, aquí alrededor de la mesa hoy tenemos la grata compañía de nuestra querida amiga Joana ¿cómo estás Joana? ¿Aló Joana? Bueno, mientras Joana prende el micrófono ahí cerca también en Barcelona está Don Arcano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días pues mira, bien porque estamos en el plenilunio prácticamente es mañana por la mañana pero nosotros lo vamos a hacer en montante con la buena energía por lo tanto será un programa maravilloso seguro, seguro que es maravilloso vamos a liberar a Prometeo nada menos ¡Apa! Venga Dani, ya estoy aquí que tenía el teléfono Bueno, saluda saluda a los oyentes que hace mucho que nos deteníamos por aquí te decía que estaba con la estujita al lado porque aunque os parezca mentira por aquí estamos casi a cero grados pero con la misma alegría y energía de siempre o sea que, muy bien Bueno, gracias veremos que nos depara Capricornio bajando en la península ibérica y por Valencia está Juan Juan Hola, María, buenas tardes Con nada, encantado de estar con todos vosotros encantado de celebrar este plenilunio de Capricornio y deciros así a título de información que aquí en las noches ahora son muy claras que ha despejado mucho el cielo y se ve aparecer por el este todas las noches a Orión y a Sirio es fantástico Así es que eso es un super augurio ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por aquí también se ve a Sirio y estamos en el hemisferio sur Bueno, y ahí bajando un poquito más en Sevilla lo tenemos a don Jesús Iglesias Pues hola Dani, hola a todos Bienvenidos, todos bien hallados y nada, un placer como siempre poder compartir y en este día tan especial en el que celebramos plenilunio de Capricornio de modo que adelante Vamos a ver qué hace, qué trabajito se trae y acá en Tucumán, Argentina la tenemos a Marcela Sí, hola Dani, buen día para todos un abrazo grande para todos los que están ahí por chat que van a participar de este programa y bueno, muy contenta de participar también en la meditación de plenilunio, Dani así que muchas gracias Bueno, yo le diría a Sebastián en los controles que vaya pasando de la diapodos en adelante y ahora en este primer bloque vamos a leer el mito del trabajo de Hércules que corresponde a Capricornio que se llama Matando a Cerbero Guardián del Hades y Liberando a Prometeo y lo van a hacer los compañeros de una forma muy especial así que Joana, cuando quieres tú que eres el gran presidente, comienza La luz de la vida debe ahora resplandecer dentro de un mundo de oscuridad Declaró el gran presidente y el maestro comprendió y dijo El hijo del hombre que es también el hijo de Dios debe pasar a través del décimo portal Cuando Hércules estuvo frente a frente con el que era su guía éste habló Mil peligros has desafiado, oh Hércules y mucho se ha logrado La sabiduría y la fuerza son tuyas Harás uso de ellas para rescatar al que está en agonía una víctima de enorme y persistente sufrimiento El maestro tocó suavemente la frente a Hércules Ante el ojo interno de éste surgió una visión Un hombre se hacía postrado sobre una roca y gemía como si su corazón se rompiera Sus manos y piernas estaban encadenadas Las pesadas cadenas que le ataban amarradas a anillos de hierro Un buitre feroz y temerario permanecía picoteando el hígado de la postrada víctima Por consiguiente un escurridizo chorro de sangre manaba de su costado El hombre alzaba sus manos esposadas y gritaba pidiendo ayuda pero sus palabras retumbaban vanamente en la desolación y eran tragadas por el viento La visión desapareció y Hércules permanecía como antes al lado de su día que le dijo El encadenado que has visto se llama Prometeo Por años has sufrido así y sin embargo no puede morir pues es inmortal Él robó el fuego del cielo por eso esto ha sido castigado El lugar de su morada es conocida como infierno El dominio de Hades Se te pide, oh Hércules ser el salvador de Prometeo Baja a las profundidades y allí en los planos exteriores libéralo de su sufrimiento Habiendo oído y comprendido el hijo del hombre que era también un hijo de Dios se lanzó en esta búsqueda y pasó a través del décimo portal Hacia abajo siempre hacia abajo viajó dentro de los apretados mundos de la forma La atmósfera se hacía sofocante la oscuridad constantemente más intensa y sin embargo su voluntad era firme El empinado descenso continuó durante mucho tiempo Solo pero no completamente a solas entró allí pues cuando buscó adentro la voz de la plateada diosa de la sabiduría Atenea y las palabras fortalecedoras de Hermes se escucharon Finalmente llegó ese oscuro envenenado río llamado Estiria un río que deben cruzar las almas de los muertos Un óvulo centavo tenía que pagarse a Caronte el barquero para que pudiera conducirlas a la otra orilla El sombrío visitante de la tierra asustó a Caronte quien olvidando su paga condujo al extranjero al otro lado Hércules había entrado por fin al Hades una oscura y brumosa región donde las sombras o mejor dicho los cascarones de los muertos se deslizaban por ahí Cuando Hércules percibió a la medusa su cabello atalazado con serpientes y blantes tomó su espada y se la arrojó pero no hirió nada salvo el aire vacío A través de los senderos laberínticos siguió su camino hasta que llegó a la sala del rey que gobernaba el mundo subterráneo el Hades Este torvo y severo con semblante amenazador estaba sentado tiesamente en su negro trono de azabache mientras Hércules se aproximaba a este Hades le preguntó ¿Qué buscas tú un mortal viviente en mis dominios? Busco liberar a Prometeo El camino está vigilado por el monstruo Cerbero un perro con tres grandes cabezas cada una de las cuales tiene serpientes enroscadas a su alrededor Si tú puedes vencerlo con tus manos desnuda una hazaña que nadie aún ha realizado es desatar al sufriente Prometeo Satisfecho con esta respuesta Hércules prosiguió Pronto vio al perro de tres cabezas y oyó su penetrante ladrillo Grumiendo saltoso Hércules Agarrando primero la garganta de Cerbero Hércules lo estrechó en su puño como un toro Poseído hasta la furia frenética el hóstulo se sacudió finalmente al apaciguarse su fuerza Hércules lo dominó Hecho esto Hércules prosiguió y encontró a Prometeo se hacía sobre una loza de piedra en agonizante dolor entonces Hércules rompió rápidamente sus cadenas y liberó a la víctima desandando sus pasos Hércules regresó como había venido cuando alcanzó una vez más el mundo de las cosas vivientes encontró allí a su maestro el cual le dijo la luz brilla ahora dentro del mundo de oscuridad el trabajo está realizado descansa ahora hijo mío bueno hasta aquí el mito el mito que como todos los mitos está cargado de imágenes de símbolos era una manera que se usaba en la antigüedad para transmitir una enseñanza esas imágenes a veces terribles que quedan grabadas en la mente y que después bueno pueden ser trabajadas ahora en este espacio que viene vamos a conversar entre todos acerca de qué nos parece este qué significa para nosotros para nuestro corazón los símbolos del mito no hay cosas que se dicen en los libros azules cosas que ha dicho Vicente de Alcán Anglada y bueno lo primero es que este trabajo el trabajo de Hércules se realiza en el corazón no entonces mucho no tiene que ver este mucho no tiene que ver los personajes externos pero bueno por ejemplo Vicente Beltrán Anglada nos explica muy bien que Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó al hombre y por eso quedó encadenado como dice el mito y un un gran buitre le come el hígado permanentemente y él no puede morir así que es un sufrimiento eterno entonces lo que se nos dice es que Prometeo es el ángel solar es nuestra alma ese ángel solar es alguien que alcanzó una evolución muy elevada en el primer sistema solar entonces se sacrifica y trae el fuego al hombre el fuego es mente es decir Prometeo baja del mental cósmico al mental acá inferior y se introduce en cada uno de nosotros y nos da la mente nos da el fuego pero al quedar con nosotros acá en las tres dimensiones en el plano mental queda como encadenado queda como limitado no goza de la libertad de la libertad de estar en el plano mental cósmico con todos sus poderes pero bueno es el gran sacrificio se le llama y en algún momento ese Prometeo ese ángel solar se libera cuando bueno veré entonces para empezar esto así que compañeros quien quiere seguir interpretando los símbolos a ver que les parece acerca del discípulo hoy también podríamos avanzar y aventurarnos hacia eso quien sigue Arcano es interés mito porque de hecho el objetivo de todo discípulo de todo es liberar a Prometeo es decir en el momento que nos damos cuenta cuál es nuestra responsabilidad para con el grupo mayor la sociedad para con la jerarquía el art el maestro el trabajo va encrechendo se acelera se intensifica porque la alternativa el objetivo definitivo es nada menos que llegar a esa etapa cumbre de dar las gracias a nuestro queridísimo padrino Prometeo el ángel solar ojalá ojalá cada día aprendamos algo más de ese arquetipo que representa el ángel solar adelante quería continuar con esto y uno de los simbolismos que me ha gustado mucho también era el simbolismo del Hades pensando que toda esta parte más densa que tenemos todos en los tres planos de la personalidad y que en realidad en el mito dice que Hércules bueno baja después encuentra al pecho este de tres cabezas y bueno lucha y el discípulo hoy en día la alternativa digamos la posibilidad que tiene es que esa lucha deja de ser tal porque se dice que el verdadero guerrero va a va a vencer pero sin realizar la lucha y las armas que tiene hoy en día en vez que en el mito lo agallaba a este pecho para vencerlo es justamente el silencio la tensión la serena expectación es decir que las armas por llamarle de alguna manera hoy en día son todo el trabajo interno que va realizando el discípulo a través de los distintos signos o también que se llaman los pétalos del corazón que son como cualidades que va desarrollando a medida de que cada persona que es un pequeño Hércules va realizando esos pequeños vencimientos esas redenciones esa liberación y a la vez va haciéndose partícipes de los bienes inmortales por lo cual me parecía eso que era muy interesante ver esa posibilidad actual de poder ver las distintas cuestiones que se dan en los planos y poder vencer pero sin la lucha no sé quién sigue porque no voy a decir si te parece buena la verdad es que el mito de Capricornio a mí particularmente me parece el más trascendente de los 12 cada uno tiene naturalmente sus características pero creo que es en Capricornio cuando realmente aparece la trascendencia de Dios en el hombre y cuando aparecen verdaderamente personajes importantes como es el caso de Caronte como es el caso de Caronte como es el caso de los perros es decir son personajes que seguramente han formado parte de la vida psicológica del hombre desde el principio de sus tiempos hablando siempre desde la perspectiva del alma naturalmente y que una vez se desvelan se desvelan en Capricornio pues en Capricornio está mucho más despejado eso que me parece muy trascendente muy trascendente y creo y insisto creo que es el más importante desde un punto de vista de la trascendencia divina del hombre si fíjate Juan cuando decías que es uno de los signos más más importantes que siempre se me quedó grabada una frase del maestro tibetano que dice que Capricornio es comparable a la asignatura de Dios exacto pues si a la firma la firma de Dios entonces esto te da una una total conexión con lo que se ha llegado como discípulo a hacer para poder comprender toda la grandeza de ese signo y de las pruebas de Hércules en este trabajo porque lo que más está retrasando nuestra evolución la evolución total es el espejismo los deseos las las fidelidades exageradas las cosas mal comprendidas entonces cada uno de estos actos es como como un doloroso picoteo como un mal tremendo que se le hace a ese gran ser que es el ángel solar todo cuanto se formula desde este signo hasta hasta Pisces creo que es todo el camino que seguimos para conseguir acercarnos cada vez más a ese gran monte donde está clavada la persona que robó ese ese fuego para para únicamente para nuestro para nuestro bien para nuestra evolución en el sendero es un trabajo que tiene tantas formas de de comprenderse las sensaciones el deseo y casi nunca o bueno o no continuadamente seguimos el camino real aunque afortunadamente capricornio es un signo de de pocas dudas perdona de pocas que dijiste de pocas dudas capricornio de pocas dudas pues pues mira joana yo no sé si tendremos muchas o pocas pero sí que es verdad que finalmente es posible que en capricornio se disipen todas y a mí lo que realmente me gusta es que en la narración del mito nosotros podemos observar que en definitiva al final tenemos un poco como decía antes Juan parte del perfil psicológico de todos los intervinientes en el mito de todos los que son narradores de todos los que de alguna manera ocupan una parte representan un papel y Hércules es todos a la vez y todo ello forma parte de un plan arquetípico que de alguna manera tiene un final y ese final en ese final se despejan las dudas porque realmente se impone se impone bueno pues el final que realmente no puede ser otro que la luz que acaba triunfando allí en la oscuridad es cuando realmente el trabajo está realizado y todos los personajes acaban siendo uno que reconocen pues la la belleza la verdad la bondad todos los valores inmortales que han estado bueno presentes en cada rincón del camino y en el y dentro y fuera de cada uno de los personajes entonces de manera práctica bueno esto pues a mí me infunde cierta alza a pesar de que bueno en muchos rincón del camino uno dice bueno Dios mío por qué tanto sufrimiento o por qué o dónde voy o dónde vengo que no sé muy bien dónde estoy ¿no? Sí el otro día leía acerca del infierno que la gente ahora dice el infierno y el cielo no existen ¿no? pero a veces los símbolos y los mitos tienen mucho que ver que digamos una persona que en su vida ¿no? en su vida actual que va a trabajar que viene que se relaciona con todos la política los atentados terroristas que hay en el mundo las guerras es decir y una persona se ve enfrascada en un sufrimiento por ejemplo de tipo emocional un pesimismo lo agarra una depresión lo agarra eso todas esas alteraciones y no puede salir y el amigo le dice pero sal piensa en eso piensa en lo otro ve a un terapeuta y el tipo no sale no sale está prácticamente como viviendo en un infierno es decir nunca más real para la persona que sufre una gran crisis sobre todo de tipo emocional ¿no? mental también porque nos vemos engolfados en fanatismos a veces criticando a todo el mundo que no piensa como uno y de ahí no puede salir y no se da cuenta cree que tiene la verdad y critica todo es como un infierno estar ahí ¿no? entonces y llevado a la escala a la escala mundial de la humanidad no es vivir en un infierno todo ese atentado terrorista esa guerra en Siria este los pesticidas y todos esos venenos que están matando la naturaleza es como que estamos viviéndose en un infierno claro no están las imágenes esas que describe al mítico que es todo lóbrego o escuro que a veces se ponen ¿no? en una película unos ambientes de la destrucción de una ciudad después de entonces un poco yo creo que acá José María ponía dice las tres cabezas las sensaciones los deseos y las buenas intenciones que nunca se cumplen eso es lo que está en el libro los trabajos de Hércules pero a mí ese asunto del perro de tres cabezas se me viene la idea que son los tres cuerpos inferiores el físico el emocional y el mental el físico ¿no? un drogadicto que se droga se droga está en un infierno es decir me gusta ver ahí entonces el que Hércules toma por la garganta ¿no? por el pescuezo a una de las cabezas es cuando para mí desde el punto de vista del Agni Yoga de lo que venimos conversando siempre presta atención y esas tres cabezas pierden fuerza entonces la persona puede salir del infierno porque se desvitaliza todo eso que le producía el infierno y bueno si la práctica del Agni Yoga hay un momento que surge la luz que proviene del alma es decir del propio Prometeo o del propio Ángel Solar entonces qué sé yo uno puede ir encontrando al simbolismo las que a uno se le vienen que en un futuro a lo mejor los cambia por otra le viene otro significado ¿no te parece Juan? sí pero sí efectivamente todavía pero a mí hay un detalle que me llama la atención y es el siguiente creo que tengo la sensación de que del capricorrio que estamos hablando hoy completamente del mito de la liberación de Prometeo no tiene no tiene incluso el tema del infierno el Hades no tiene gran cosa que ver con el proceso psicológico del karma personal que afronta que afronta cada personalidad cada hombre cada mujer de su personalidad es decir puede que haya muchas las hay muchas personas que tienen por nacimiento son capricornios o por ascendente etcétera etcétera un mito en el sentido de que ya el infierno ya no es bajar a sufrir karma sino que el infierno es bajar a compadecerse del karma de los hombres es decir difícilmente el Cristo podría entender un gran maestro un maestro un iniciado podría entender el sufrimiento de los hombres sino que se ha quedado concierto esto no la situación personal kármica de cada hombre particular sino la situación kármica de la raza en su conjunto entonces baja en capricornio al infierno no por karma propio sino por compadecerse del karma es que este signo tiene una trascendencia increíble hecho lo más importante a mi modo de ver de este signo la extensión de la montaña es recibir la tercera iniciación la transfiguración antes Joana apuntaba que es la pluma de Dios el dedo de Dios realmente capricornio se encarga como constelación de traer el séptimo rayo pero claro el séptimo rayo viene y se expandirá en la medida que le paguemos el tributo al dios Saturno como gran señor del karma el más poderoso de los cuatro señores del karma realmente es estricto pero es para darnos una continua oportunidad y la oportunidad que tiene el iniciado el futuro iniciado que en el fondo es iniciado antes de llegar a la montaña no está sancionado por la logia pero ya lo es es que es capaz precisamente de limpiar esa parte oscura que tiene esa adherencia todavía a un pasado y poder liberar a ese arquetipo aunque esa liberación en este signo no se va a producir del todo pero sí que realmente lo importante que nos debemos quedar es con la idea de que es posible alcanzar un estado de conciencia diferente para la jerarquía la tercera iniciación es la primera que cuenta y entramos por la puerta grande en el reino del quineleino pero tengamos en cuenta que para llegar a la prueba de Capricornio hemos tenido que asumir el riesgo de la prueba de Escórdia vivir el periodo desagitario y enfrentarnos tema de la oscuridad y de la ascensión a la montaña fíjate Jesús que en un libro antiquísimo de la logia blanca se decía que en cada uno de los pétalos del corazón el discípulo debe detenerse y prepararse para a dar el siguiente paso que bueno que va a conducir a la meta y yo que de ver las necesidades mundiales y todo lo que eso conlleva en el mito Hércules escucha la voz de su maestro y decir que es lo que él va a tener que hacer entonces algo fundamental en estos tiempos está dado por esas palabras que todos hemos repetido hoy día y porque son importantes porque llevan a poder encontrar ese camino que es el camino del servicio que nos toca realizar a cada uno para poder escuchar la voz del corazón entonces ahí está el silencio la atención la serena expectación y se espera para realizar el camino que nos corresponde en este caso en el caso de Capricornio tendremos la prueba a pasar tendremos el servicio a realizar pero todo ello deviene en una continua voluntad que va a tener Hércules que va pasando una prueba y otra es porque lleva en sí esa voluntad dinámica de la realización a través de la acción la acción puede ser de distinto tipo pero esa voluntad que guía al discípulo y guía Hércules al acción que considero que es muy importante porque ya como dijo Juan eso nos permite la liberación del hermano de la humanidad ¿cómo lo ves Dani? ¿no Juan? ¿qué tal ahí? permite un segundo Marcela incidir un tanto en lo que estás comentando y estábamos comentando anteriormente ahora te paso Dariel hay un detalle en el mito que es interesante y es que el caunte el barquero de alguna forma se olvida de pedirle el óvulo la moneda a Hércules ¿qué significa? significa a mi criterio y es que en esta vida todo tiene un precio todo karma toda liberación del karma tiene un precio tiene una moneda y precisamente de forma que Dios a Caronte se le olvida es decir él pues ya no tiene un karma que pagar para entrar en el río para trasvesar el río ya no tiene que pagarle a Caronte sino que Caronte reconoce en él ya a un iniciado libre de karma y no le cobra simplemente le permite hacer su trabajo es la prueba de la materia superada es una de las grandes pruebas de Capricornio ya no existe es bonito lo que has dicho antes de hablaba Arcano de la tercera iniciación y técnicamente el alma Prometeo se libera de estar preso dentro de nuestro interior en la cuarta iniciación así dice en el aspecto esotérico ahora evidentemente Capricornio también se habla de que es el signo de la iniciación la cabra que estuve a la montaña y toma la iniciación entonces tenemos la primera la segunda la tercera la cuarta previo a cada iniciación hay pruebas que superar difíciles crisis y bueno será como un bajar al infierno y triunfar pero bueno me gustó la idea de que contaba Juan cuando murió bajó a los infiernos el tercer día resucitó tenía poder sobre la vida y la muerte y bajó por liberar el karma de la humanidad es decir este asunto de las iniciaciones que es un tecnicismo del esoterismo encierra un gran misterio que pienso que lo comprendemos pero nunca lo dimensionamos en el sentido de que el ser humano se va a convertir en un maestro a través de las iniciaciones y liberando a Prometeo previamente ¿no? y se convierte prácticamente en un ser divino un ser que transmite la voluntad de Dios y que tiene unas cualidades que nada por el ser humano porque ya es un mes o de las expansiones de conciencia es que los seres humanos estamos aquí en la tierra evolucionando para llegar un momento de liberarnos liberarnos y liberar a Prometeo y vivir sirviendo de otra manera casi como inmortales ¿no? como el propio Prometeo entonces eso uno lo lee lo comprende pero yo no sé si en el fondo dimensional el destino humano el que le está asignado ¿no? ahí se nos dice varios maestros en la gran fraternidad blanca que se le conocen los nombres y otros que no y el propio Cristo Buda que fueron seres humanos como nosotros comunes y corrientes con los mismos defectos con los mismos problemas y ellos pudieron superarse pasar las pruebas bajar a los infiernos dar de luz las zonas oscuras ¿no? y bueno es que tenemos que llevar adelante todos nosotros que podemos hacerlo y bueno en este mundo tan materialista hablar de estas cosas dicen bueno estos son místicos creyentes idealistas pero es la realidad así está hecho el mundo ¿no? fíjate fíjate en un detalle en un detalle interesantísimo también siguiendo con el mito y es que cuando baja Hércules baja a Lades no va solo es decir va acompañado por Atenea y Hermes cuidado nada menos que compañía por favor va acompañado de la inteligencia pura que es Atenea y de la intuición que es Hermes exactamente es decir que vaya ajeno ajeno a un acompañante que sería el karma pero sí acompañado ya de unos bueno de unos logros a nivel de alma increíbles es que solamente hay que entender que solamente con inteligencia y precisamente la intuición la intuición de la Mercurio nos transmite realmente es la vivencia del cuarto rayo encima de la montaña lo que permite alcanzar la iniciación no es el conocimiento esotérico el maestro no quiere estudiantes con mucho conocimiento esotérico quiere estudiantes con experiencia discípulos con experiencia la experiencia solamente se tiene en sentido positivo el equilibrio es más difícil es más difícil mantener el equilibrio en situaciones complicadas que pintar la cara a la la no 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 solo solo acotar esto juan que la importancia de de acuerdo a todo lo que venimos comentando evidentemente que el desierto dentro de lo posible y a través de todo esto con el cuarto subplano del plano es que en realidad no hay que el interno el que te conduce a esa fuente a ese punto y ahí también está el silencio este mito son simbolismos muy valiosos y que son parte de los seres humanos que han iniciado un camino espiritual ¿cómo lo ves Juan? no si estaba pensando Marcela que efectivamente a raíz de lo que prometaba Jesús cada vez tenemos más claro que Ana creo que es nuestra nuestra meta la futura el equilibrio perfecto el psicólogo suizo que a veces aparece por Facebook y que dice y dejamos el propio el propio Rupert es el Drac pero me hizo acordar que ese bajar al infierno es como enfrentar todos los defectos todas las cosas las cosas oscuras que tenemos adentro entonces enfrentar la sombra no nos debe dar miedo si uno no rechazar si es un defecto no aplaudir si es una virtud o sea templarlo y comprenderlo cuando uno comprende todo todo lo que se tiene adentro que pertenece a un analge de la presencia o al morador del umbral el morador del umbral también nos da un miedo terrible es la única manera en que uno entra en la zona oscura en el infierno y es un trabajo que hay que hacer no hay no hay otra que tomarlo si con la ayuda de de la sabiduría de la señora esa este para la satenia bueno este se nos va acabando el tiempo alguien quiere decir algo más bueno yo solamente por final la realización del mito nos exige desde ese desde ese punto de armonía y de de silencio interior enfrentar como tú apuntabas Dani el guardián del umbral y el ángel de la presencia de manera que uno y otro dejan de existir o los dos existieron o nunca existieron o realmente se trasciende toda polaridad y y hay algo dinámico en ello en el que hay un abandono absoluto en la realización del servicio en el que el cumplimiento de ese servicio realmente pues es algo que ya está ganado o es algo que forma parte de nosotros de modo que una vez que uno entra en la corriente ya no puede hacer otra cosa que seguirla y abandonarse y cada vez abandonarse más en cada instante de manera que esa armonía y esa plenitud pues pues nos nos abracen absolutamente cada vez más ¿no? Sí bueno muchachos se nos acabó el tiempo antes de ir a una pausa vamos a ir a una noticia con la imagen 14 a cargo de Marcela sí tenemos una invitación y es que la red de distribución de la gran invocación que difunde este mantra solar que se utiliza en la meditación de plenilunio y en muchas meditaciones más invita a sumarse desinteresadamente a la difusión de este mantra si les resuena este servicio si quieren participar es solo escribir a hitji arroba hitji guión argentina punto org que tendrán respuesta no interesa en donde vivan lo importante es participar en la difusión de la gran invocación y también decir que en la página web de la red hitji argentina hay literatura disponible sobre este bello mantra sobre su uso sobre su significado y toda la labor que se está llevando a cabo a través de él así que donde quiera que vivan súmense que hay una red o en perú así que si alguien de perú está escuchando y quiere ayudar a difundir la gran invocación o alguien tiene un amigo en perú que está en estos temas y quiere hacer nodo por favor que nos escriban a hitji arroba hitji guión medio argentina punto rg y bueno entonces ahora sí nos vamos a una pausa musical y luego venimos con la parte del segundo bloque chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estos días bajo la energía de Capricornio en donde se nos puede llevar a conocer con más profundidad del secreto el proyecto de nuestra alma. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí. Capricornio es el signo que realmente guarda, esconde el secreto de nuestra alma. Entonces, Marte está poniendo a prueba todos los... la parte más religiosa, filosófica que queramos definir desde Piscis. Entonces, son días de una gran importancia los que estamos viviendo. Muy bien, Joana. Pues nada, amigo, muchas gracias. Y ahora sí, amigos, todos nos vamos a preparar para hacer una buena meditación. Así es que Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Joana, por tus aportes maravillosos. Bueno, pues nos disponemos a hacer un silencio en el chat y también un silencio interno, cada uno de nosotros, con el fin de iniciar esta meditación para lo que vamos a ir aquietando nuestros vehículos. Haremos una... una profunda inspiración y aquietamos todas las tensiones de nuestro cuerpo físico. Hacemos una nueva inspiración y todas las tensiones de nuestro cuerpo emocional desaparecen. Hacemos una nueva inspiración y desaparece toda tensión mental, toda preocupación. Alineamos nuestros cuerpos con el alma. Fusionamos nuestros cuerpos físico, emocional y mental con la luz del alma. Permitimos que la paz repose en el altar del corazón. Percibimos como un suave y puro incienso se eleva desde ese altar común que es el corazón uno, el corazón de todos y se eleva al centro elevado donde la luz es radiante allí en la presencia solar y allí se eleva al centro elevado fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal al mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad y pronunciamos soy uno con mis hermanos de grupo todo lo que poseo es de ellos que el amor de mi alma afluya hacia ellos que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayuda que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta el corazón planetario el gran asrama de Sanat Kumara extendamos esa línea de luz hacia Shambhala el centro donde la voluntad de Dios es conocida permanezcamos como grupo dentro de la periferia islam la jerarquía abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles mediante la imaginación creadora visualizamos los tres centros planetarios Shambhala la jerarquía y la humanidad entrando gradualmente en alineamiento e interacción nos enfocamos con la luz de la jerarquía el centro cardíaco planetario y mantenemos la mente abierta a la luz y el amor buscando exteriorizarlos en la tierra reflexionamos sobre el siguiente pensamiento que el grupo se dirija hacia Shambhala el centro donde la voluntad de Dios es conocida y el lugar donde existe una paz que a toda comprensión trasciende insultos de la misericordia a la luz de la diversidade y la luz de Dios Gracias por ver el video. 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 Visualizamos el trabajo inmediato que debemos realizar para Abdelplan en la Tierra. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la afluencia de luz, de amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de luz, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el punto de luz, que la luz descienda a la tierra. Desde el centro de la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito, que los maríe de luz y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y queremos recordarles que este viernes estaremos recitando, junio, la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Facebook del programa si están participando. Esta información está disponible en portugués en Sabiduría Arcana. ¿Nos despedimos, Dale? Sí, diciendo siempre que con vocación en www.gigi-media-argentina.org Y es una hermosa herramienta que nos ayudará a realizar todos los trabajos de Hércules en nuestro corazón, incluido el de Capricornio. Nos vemos en la próxima. Un abrazo fraterno para todos y mucho amor. Que la luz, el amor, restablezcan el plan en la tierra. ¡Aleluya!